Que venga el viejo maldito a decir versos extraños Que venga el viejo maldito a decir versos extraños Que por su tonga de años lo trataré suavecito No lo agito, si lo agito aumentan sus agonías Y si con mis poesías le doy demasiado swing Me quedo sin colorín antes de noventa días Antes de noventa días si yo le aprieto el estrobo Antes de noventa días si yo le aprieto el estrobo Se va a quedar este bobo sin grasa y sin energía Este que las poesías ya no puede coordinar Que cuando se va a agachar pasa tremenda fatiga Por causa de esa barrilla que no lo deja doblar Muchos muestran interés en conocer si el poeta Hace antes su cuarteta para cantarla después Porque creen que no es en el momento ilvanada Piensan que ha sido rimada en un tranquilo lugar Y aprendida para dar la impresión de improvisada Ay, estoy cansado de vivir Estoy cansado de vivir Amor se llama la muerte Pero es tan mala mi suerte Ay, que yo no puedo resistir ¿Por qué no querrá venir si me padeces tanto? A mí me mata el quebranto Ay, yo no puedo resistir Ay, eso que llaman vivir A mí me causa tan espanto Ay, eso que llaman vivir Ay, eso así Ay, eso que afecta